Y es momento de la buena noticia. En lo que va de 2018, la producción de aguacate en Michoacán se ha incrementado en un 17%. Al mes de mayo, el estado ha producido 893 mil toneladas del fruto, 133 mil toneladas más que en el mismo periodo del 2017. Vamos a ver esta nota positiva. En buenas noticias, en lo que va de 2018, la producción de aguacate en Michoacán se ha incrementado en un 17%. Al mes de mayo, el estado ha producido 893 mil toneladas del fruto, 133 mil toneladas más que en el mismo periodo de 2017. Michoacán se afianza como el principal productor del llamado oro verde en el país, con un 87% del total contra el 7% que generan en conjunto Jalisco y el Estado de México. Estas cifras se encuentran publicadas en el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el cual se revela el comportamiento e incremento, tanto en producción como en la exportación del aguacate mexicano, en especial en Michoacán. En Michoacán, más de 50 municipios cultivan el aguacate en una superficie superior a las 160 mil hectáreas, al generar directamente casi medio millón de empleos. En los tiempos de corte del fruto, se generan más de 7 millones de fornales, es decir, 40 cortadores en promedio por hectárea en doble turno, informó Laura Guzmán. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.